¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con el tercer lecture que estamos viendo durante todo este semestre, durante este espacio que tenemos para compartir principalmente. Acabamos de ver la muerte o acabamos de escuchar la muerte de una botella en el fondo, F en los comentarios y F en el chat para la botella en ese sentido. Esperemos que descanse en paz. Pero antes de entrar en eso vamos a ver el verdadero tema que vamos a ver hoy, que es la introducción al pensamiento sistémico. Porque el pensamiento sistémico, hemos venido hablando de sistemas y yo he venido diciendo sistemas, 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 sistemas. Pero ¿y qué hay detrás de esos sistemas? ¿Cómo yo llego a pensar verdaderamente desde el punto de vista sistémico? En un documento que les compartí de la doctora María Teresa Martínez Palacios de la Universidad del Valle de México. Ella hablaba un poco sobre el tema del pensamiento sistémico. Pero antes de eso, antes de entrar a lo que comenta la doctora María Teresa, vamos a hablar un poco sobre el pensamiento. La taxonomía de Bloom habla un poco sobre cómo funciona el pensamiento humano y habla sobre diversos niveles. Está el nivel de recordar, que es lo que básicamente siempre hacemos a diario recordar y memorizar cosas. Siempre memorizamos que tenemos que memorizar esto, que tenemos que memorizar lo otro. Yo me hago muchas veces la pregunta ¿para qué? Después entendemos y hacemos la comprensión de las cosas y en algunas taxonomías un poco más simplificadas, pueden buscarlo. La taxonomía de Bloom, 1958 fue cuando le escribió y cuando se planteó la taxonomía de Bloom inicial. Hoy existe la taxonomía de Bloom en la era digital. Y es donde viene una parte, si ustedes me preguntan, pues bastante interesante de todo esto. Es que una vez cuando se llegaba al nivel más alto del pensamiento que era establecer un juicio o una crítica, usualmente nos quedábamos ahí. Nos quedábamos en el juicio de valor o una crítica. ¿Qué es lo que vemos a diario en los medios de comunicación? Y vemos a diario en las redes sociales y vemos a diario en general críticas, 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 juicios y no entendemos verdaderamente la situación de lo que puede estar pasando en cualquier momento, X momento, X circunstancia o X razón como tal. Para eso existe el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico no es más que analizar todos los elementos que puedan existir en un determinado sistema como tal, que un sistema es un conjunto de elementos que se unen para hacer una determinada acción, un determinado propósito, una determinada consigna, que es una definición que ya hemos visto anteriormente. Pero ahora vamos a analizar cómo podemos introducir en nuestra mente el pensamiento sistémico. Porque el pensamiento sistémico es el que verdaderamente nos ayuda a comprender los sistemas. Vamos a crear sistemas, vamos a desarrollar sistemas. Pero yo, ¿cómo hago que mi cabeza piense como un sistema? Es la pregunta más densa de tal vez todo esto. ¿Cómo yo hago que mi cabeza piense sistémicamente? ¿Cómo piensan los sistemas? ¿Cómo piensa el mundo? Porque al final el mundo entero es un sistema. Y puede sonar demasiado redundante que yo les diga esto. Y puede sonar demasiado como, Joel, por favor, deja de estar hablando de sistemas. Sin embargo, la idea de todo esto es poder tener las bases fundamentales para después aterrizar en algo muy puntual que les quiero comentar. Que van a darse cuenta que estos tres lectures van a haber tenido algún sentido o alguna razón específica. Entonces, vamos a ver primero el pensamiento sistémico. Y quiero citar la definición, porque esto lo obtiene la doctora María Teresa Martínez Palacios, de un libro que se llama Introducción al pensamiento sistémico de Joseph O'Connor y Ian McDermott. Son dos autores que definen esto. Y primero comenta un poco la definición de qué es un sistema, los elementos de un sistema y todas estas cosas. Pero después habla sobre el pensamiento sistémico. Y les leo la definición textual. Le hago la cita textual que dice, el pensamiento sistémico comprende el todo y las partes. Así como las conexiones entre las partes y estudia el todo para poder comprender las partes. Puntos claves que podemos obtener de esto, o por lo menos los que yo obtuve, son que en un sistema yo tengo un conjunto de enésimos elementos. ¿Qué quiero decir cuando hablo un conjunto de enésimos elementos? Una cantidad absurda de elementos que pueda haber. La cantidad que matemáticamente yo quiera. Ya después eso viene en el diseño que yo haga en el sistema, la manera en que yo trabaje el sistema, cómo trabaja el sistema, cómo lo haga, cómo lo establezca. Y esa es como quien dice la parte más elemental y la parte más fundamental en ese aspecto. También ahora es observarlo. Imagínense, por ejemplo, ese router que está ahí en la parte de arriba, que está en el techo, ese router nos está observando a todos, sin darnos cuenta. Está observando las interacciones que hay entre ustedes, que hay conmigo, que incluso ahora que le estoy hablando a la cámara directamente, el router está observando. Es como esta... No sé si alcanzaron o han escuchado esto del libro de 1984, de George Orwell, donde él habla del concepto del gran hermano. El gran hermano, eso que todo lo ve, la policía, el pensamiento, el ministerio único, el pensamiento. Si no tienen chance, si tienen chance en algún momento, perdón, les recomiendo que se vean, ya sea vean la película o ya sean lean el libro. Mejor leer el libro. Ustedes saben que una película en dos horas no se puede condensar un libro tan largo. Por eso usualmente nos quejamos de las películas. Pero sí les recomiendo personalmente que lean 1984 de George Orwell. Es bien interesante y nos pone a pensar sistémicamente. Es tal vez uno de los libros para mí que mejor evoca el tema del pensamiento sistémico, porque hace críticas y juicios de valor a cómo verdaderamente funciona la sociedad en general. Entonces, tenemos todos los elementos que forman parte de un sistema y no hemos escrito nada en el tablero y vamos pronto a escribirlo. Que básicamente vamos a observar las conexiones que hay entre esos elementos y las partes que hay. Vamos a estudiar todo el sistema y vamos a ver cómo contemplamos todas sus partes. Entonces, para eso lo que yo voy a hacer es pues ponerme a dibujar. Bien, vamos ahora a dibujar, les parece, circulitos. Vamos a dibujar un círculo, otro 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 círculo. Esto es un poco más abajo para que se vea más a estéril. Acá. Esto tiene, ya vimos los sistemas determinísticos, los sistemas probabilísticos, aleatorios y estocásticos. Yo puedo, en un sistema, la clave de hablar sobre pensamiento sistémico es que ya no estoy hablando sobre el pensamiento determinista. Ese pensamiento en el que ya yo sé qué va a pasar, cómo va a pasar y de qué manera va a pasar. Por ejemplo, muchas personas no sabemos si vamos a pasar el semestre. Ese es un pensamiento probabilístico. No lo sabemos. Y no lo vamos a saber, eso no lo podemos determinar a priori, o sea, antes de, a lo que precede de. Pero vamos a hablar ahora de manera aleatoria. Yo tengo la idea de cuántas cosas yo dibujé aquí, pues no, ni siquiera las he contado, honestamente. Lo hice de manera totalmente aleatoria porque quiero que entre todos vayamos construyendo esto que vamos a hacer. Porque va a ser un experimento en todos los sentidos de la palabra, pero es una manera de entender el comportamiento sistémico. Vamos a llamarlo, esto, sistema de círculo. Este sistema, vamos a llamarlo una ley de transporte. Déjenme buscar el otro piloto que está más chido. Este otro piloto. Esto vamos a llamarlo una ley de transporte. Ustedes dirán, pero esto, ¿qué tiene que ver? Tranquilos, calma ahí. No nos preocupemos. Estos elementos que están aquí forman un sistema, pero ¿de qué manera? Si no tienen ningún tipo de correlación entre sí, si es como de dónde salieron ellos, ¿para qué? ¿Les parece si les ponemos nombre a los elementos? Para que se nos haga más sencillo. Cuéntenme, ¿qué les parece? Cool, chévere. Igual, pueden hablar con confianza, no pasa nada. Cuando nosotros tenemos, ¿cuál es el número más importante para nosotros a nivel informático y a nivel de programación y todo? ¿Con qué número empezamos todo? Excelente. Entonces, ¿les parece si lo llamamos como si estuviésemos llamando una matriz? O tuviésemos, aquí vamos a llamarlo a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, esto está bien feo estos círculos, a sub 6, a sub 7, a sub 8, a sub 9 y a sub 10. Les voy a ser honestos, yo no tenía idea que aquí habían 11 elementos y probablemente nos guiemos es por el índice este que está por acá, pero como inicializamos en 0, pues la realidad es que no, tenemos 11 elementos porque contamos el primero. Eso es bien interesante del ciclo foro, de los ciclos de control, que siempre contamos el primer elemento o sin embargo si inicializamos una variable con un valor de 1, pero ya eso es otra conversación. Entonces, ¿qué pasa? A priori ustedes verán que esto no tiene ningún, ustedes dirán, pero es que espérate Joel, esto no tiene ningún tipo de sentido, ni de control, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué vamos a evaluar conexiones, partes, pensamiento? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué Yolo? No. ¿Por qué vamos a tratar de hacerlo una, porque vamos a ver qué relación tiene esto entre sí? Porque esto va a tener un nivel de complejidad y cada vez que nosotros queramos ir aumentando esa complejidad, la realidad es que las cosas se van a hacer diferentes, tenemos que analizarlo. Para eso tenemos que hablar de dos estructuras matemáticas y algorítmicas que se utilizan muchísimo, llamadas grafos. La definición ahorita no la vamos a dar, pero como les comenté, en CF50 para más o menos la semana 4 van a estar viendo estructuras de datos, como tal, si han llegado a la semana 4, les recomiendo que lo hagan. Vamos a hacer una semana por semana hasta que se acabe el semestre. Creo que todavía tenemos chance, todavía tenemos oportunidad. Para ahí el doctor David Malan lo explica de la mejor manera posible. Los grafos, todas esas cosas que probablemente veamos en segundo, tercer año y pero lo vamos a ver desde un principio y eso nos va a servir bastante pues para comprender todos estos conceptos y todas estas cosas en general. Ahora, antes de entrar en estos elementos, ¿qué vemos en común entre todos estos 11 circulitos? ¿Qué hay en común? Que todos comienzan, que todos tienen un subíndice. Es decir, que todos están basados en A. Todos son elementos de A. Todos forman parte de un conjunto y ese conjunto se llama A. Es como si yo lo expresara de esta manera. El conjunto A y simplemente lo expresar así. A sub 0, A sub 1, 2, 3, 4, 5, A sub n más 1 y ahí nos vamos. Y pues lo podemos expresar de esa manera. Simplemente estamos expresando un conjunto matemático como si estuviésemos colocando o lo puedo, también lo puedo colocar de otra forma. A es igual al corchete entre A sub 0, A sub 1, sub 2, A sub 3, A sub n más 1. Lo expresamos como un conjunto matemático. Ya lo vimos a nivel gráfico, ya lo vimos también gráficamente. Podemos verlo en notación de conjunto matemático para que se nos haga más sencillo. Y estamos repasando y estamos viendo elementos de matemáticas. Dímelo, ¿sabemos cuánto vale A? ¿Sabemos cuánto vale cada uno de estos valores? Trabajémoslo como variables por el momento, entonces, porque no conocemos su valor. Y esa es la parte interesante. Ahora yo te hago la pregunta, ¿qué otra cosa hay en común? ¿Hay alguna conexión entre los elementos del sistema? ¿Existe alguna conexión entre los elementos del sistema que ya nosotros vimos aquí? ¿Estos elementos están conectados o simplemente están expresados ahí? ¿Hay alguna relación, algo que yo pueda decir, ok, ya sé que se dirigen por A, vamos a decir, ya sé que son círculos rojos, ya sé que pues van aumentando, pero ¿qué los conecta entre sí? ¿Qué es lo que conecta verdaderamente todo este sistema? Por el momento, nada. No hay nada que yo pueda establecer que conecte cada una cosa con la otra. Pero sí, por ejemplo, puedo establecer diferentes cosas, porque lo que tenemos aquí es que queremos agrupar un sistema para que el sistema sea mucho más sencillo de trabajar. Yo llame esto una red de transporte. ¿Por qué? Imagínense cuando ustedes se bajan en la estación de San Miguelito, que viene de la intersección de la línea 1 del metro de Panamá con la línea 2 del metro de Panamá. Por el momento no hay extensión, lamentablemente, del metro de Panamá, de la estación de San Miguelito, pues a la Universidad Tecnológica de Panamá y al resto de las universidades. Esperemos que en algún momento haya. Esperemos. Porque sí, ojalá. Por el momento no hay. Pero ustedes toman un bus y ese bus tiene que hacer una N cantidad de paradas antes de llegar acá a la universidad. ¿Qué pasa con eso? Podemos trabajarlo de esa manera. Podemos decir, en una red de transporte, que básicamente es esto lo que les he dibujado como tal, que redes de transporte no solamente necesariamente tienen que ser buses, tienen que ser metros, pueden ser placas informáticas, pueden ser motherboards, cómo se transporta la información de un lugar a otro, cómo se transporta la información en una red. Podemos usar el ejemplo de una red, pero primero vamos con el ejemplo de una red de transporte. Inicialicemos el sistema. El sistema está en cero en estos momentos. Es decir, que el sistema pues está en un estado falso. Está en un estado en el que está apagado directamente. Y pues si el sistema está apagado, pues nada que hacerle. ¿Qué podemos hacer? Ponernos a inventar. Yo creo que no es algo que queramos ponernos a inventar. Entonces, estás en el punto cero. Imagínate que estás en la estación de San Miguelito y pues tienes que venir a la universidad. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Pues te bajas del tren, te bajas de la línea del metro y automáticamente pues lo que haces es que tomas el primer bus. El bus, el sistema de metrobús que te dirija en la vía Ricardo J. Alfaro, mejor conocida como tumba muerto, que te dirija pues acá a la universidad. Entonces, ese es tu punto inicial. Es el punto a través del cual inicializas el sistema. Entonces, tú tomas ese punto. Pero ¿qué pasa? Necesariamente para yo llegar a la universidad, tengo que pasar por todos los puntos que están aquí o existiría una ruta más corta para llegar a la universidad. Se los planteo de esta manera. Ahora, imagínense que hubiesen, imagínense que existiese, mejor dicho, un bus específico que recogiese a todos los estudiantes de la universidad que bajan de la línea 2 del metro o de la línea 1 del metro, los recoge ahí y se los lleva entonces y los tres aquí en la universidad. ¿Cómo cambia la cosa? La cosa se pone diferente, de hecho, en ese sentido. Son preguntas que tal vez todavía no nos vamos a hacer del todo, pero vamos a irlas respondiendo. ¿Por qué? Porque estamos pensando como un sistema. Es decir, que estamos viendo un conjunto de elementos que se unen con un determinado propósito de hacer algo, de ejecutar algo, de que algo se puede expresar. Pongámosle el nombre que nosotros queramos, honestamente. Entonces, si yo tuviese ese caso en el que un bus viene y me recoge y me deja en la universidad directamente, ustedes dirían, pero es que ese es un bus directo, solamente tendría dos paradas. ¿Qué opinan? ¿Tendría dos paradas o no tendría ninguna parada el bus? ¿O tendría una? Vamos a ver, vamos a ir viendo, porque quiero saber cómo piensan ustedes. Yo tengo un bus que me recoge en un lugar específico y me deja en otro lugar específico, para tratar de volverlo lo más genérico posible y que no tengamos que imaginarnos lugares en nuestra mente. Estoy en el punto A y quiero llegar al punto B, pero para eso yo tengo que atravesar todo este camino. El bus me recoge, vamos a decirlo, aquí y el bus me deja aquí. Y como ya se habrán dado cuenta, pues ya mis habilidades de dibujo no son las mejores. Entonces, ¿qué sucede? Bien, ¿cuántas paradas yo tengo del bus? Cuéntenos, cuéntenos, ¿cuántas? ¿Por qué comentan que dos? Adelante, con confianza. Dímelo. Interesante. ¿Por qué pudiese tener solamente una parada? Ese es otro análisis. Y pudiese tener cero paradas, el bus técnicamente para en un lugar. Pero ambos análisis que ustedes plantean, de hecho, son... Eso es lo hermoso de los sistemas. Cuando tú diseñas un sistema, o sea, diseñas un software, diseñas lo que sea, diseñas un algoritmo, vamos a decir, el nuevo algoritmo de inteligencia artificial, el nuevo chat GPT, el nuevo... no vas a ser chat GPT, sino vas a ser GPT, chat PTG, J, no sé. Algo que me estoy inventando ahorita. Tú piensas totalmente diferente a él. Incluso probablemente son amigos. No lo sé. Lo deconozco por completo. Pero tú piensas totalmente diferente a él. Es decir, tu lógica es diferente. Y estás analizando un sistema sencillo. Pero tú puedes decir, espérate, este es tu punto de partida. Y si es mi punto de partida, pues solamente el único lugar en el que se va a parar es al final. Pero tu compañero menciona, no. De hecho, el bus va a tener que detenerse dos veces. La primera para recogerte y la segunda para dejarte. Es decir, que tuviese dos paradas como tal. Entonces, ustedes podrán decir que esto no tiene mucho sentido. Pero vamos a entrar a un concepto que son los grafos. Que los grafos, si los queremos ver de una manera mucho más... No tan formal desde el punto de vista matemático, vamos a ser honestos, son estructuras matemáticas que nos permiten agrupar elementos dentro de un sistema. Eso es como una manera sistémica. Es el pensamiento sistémico, si lo queremos ver así. ¿Qué sucede? Hay dos tipos de grafos. Está el grafo dirigido y el grafo no dirigido. Este, que existen dos tipos de grafos en general. El primer grafo, el grafo dirigido y el segundo grafo, el grafo no dirigido. ¿Qué pasa? El grafo no dirigido, ¿cuál podría ser? El grafo no dirigido, pues, no lo vamos a ver ahorita. El grafo dirigido, vamos a verlo después. Perdón, el grafo no dirigido. Vamos a ver ahora el grafo dirigido. ¿Qué pasa? Cuando tú te mueves de un lugar a otro, tú tienes una dirección específica. Como lo hacemos con Google Maps, como lo hace Waze, todo eso, uno quiere ir a un lugar específico y, pues, nos da direcciones específicas. Es decir, a nosotros, un elemento nos está moviendo a través de diferentes elementos, que pueden ser estaciones, que pueden ser paradas, pueden ser muchas cosas. Así que, pues, por esa parte no tenemos que preocuparnos tanto, porque preocuparse sería ocuparse antes de que algo se dé. Pero esto que nosotros estamos viendo aquí es un grafo dirigido. Un grafo que va desde el punto A hasta el punto B. Se dirige. Podemos analizar, desde el punto de vista del análisis sistémico, del pensamiento sistémico, al ver esto como un sistema de transporte, ahí es donde entra lo interesante. Puede haber una sola parada, a donde se recoge a la persona, y después a donde se deja. Esas serían dos paradas. Y el otro enfoque de una sola parada, pues, podría ser el lugar donde, el lugar, pues, donde que se recoge a la persona. Ahí no es una parada. El autobús ya se encuentra ahí. Y después, al lugar donde se deja, o el autobús viene, viene, está ahí y simplemente recoge a la persona y lo deja acá en la universidad. Pero ahora, esto podríamos llamarlo como una red de transporte. Supongamos que nosotros estamos diseñando una línea del metro o una línea de cualquier cosa y tenemos que hacer un modelo y tenemos que desarrollar un sistema para poder, pues, saber cuáles son las estaciones o estamos diseñando un Google Maps o estamos diseñando un Waze y queremos obtener la dota más corta para llegar a un lugar específico. Porque yo creo que nadie quiere pasar ni 30 minutos en el tráfico cuando pudiste haber llegado a un lugar en 5 minutos solamente por el tráfico y porque tomaste la dota equivocada. A esto se le conoce como una red de transporte. En una red de transporte, pues, yo tengo múltiples elementos, pero no todos esos elementos están interconectados entre sí, pero para cuando yo quiero utilizarlos, no necesariamente todos esos elementos, pues, entran, como quien dice, directamente en la ecuación como tal. Entonces, suponte que yo me quiero mover del punto A al punto B o yo estoy en el punto A sub 0 y yo me quiero mover al punto A sub 10. ¿Cuáles podrían ser las formas de hacerlo? Y ojo, que ahorita no vamos a buscar la dota más corta porque eso sería utilizar un algoritmo bien interesante que probablemente vamos a tener que usar más adelante o probablemente les toca usar más adelante. Mejor dicho que se llama el algoritmo de Dijkstra que es para encontrar la dota más corta entre dos puntos o entre un punto para llegar a otro teniendo n cantidad de puntos que son los que tenemos acá directamente. Pero en esta red de transporte, pues, digamos que esto es un sistema. Entonces, ¿yo tengo que pasar por todos los elementos del sistema para poder llegar al punto 10? No necesariamente. Vamos a decir que yo primero me muevo a A3. Como es un grafo dirigido, pues, le agrego su flechita para indicar dirección. Después me muevo a A4 porque había menos tráfico en ese momento. Después regreso, después voy a A6. Después tengo que bajar a A9. Y después ahí llego a mi destino final que vendría siendo A10. ¿Cómo lo podemos representar? Podemos representarlo así mismo, con flechitas. A0 se mueve a A3 y A3 se mueve a A4, que luego se mueve a A6, que luego se mueve a A9, que luego se mueve a A10. Entonces, pues, son detallitos que podemos tomar en cuenta. Ahora, ¿hay otras formas de hacerlo? También. Lo interesante de tener estos 11 elementos, porque al final son 11, porque tenemos el 0 ahí, es el elemento inicial. Es que para poder llegar a cualquier punto, uno puede definir la manera en la que uno quisiera, la manera en la que mejor le parezca. Y ese es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es cuando tú analizas un sistema, un sistema al que yo llamé en este caso, una red de transporte. Llamada red de transporte y pues que esa red de transporte directamente yo me estoy moviendo entre sí. Estos pueden ser perfectamente paradas de una línea de metro o una línea de autobús. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué tiene tantas paradas? Es que resulta que para cada uno de los elementos que se encuentran aquí, hay un determinado volumen de pasajeros que tienen que montarse a eso. Entonces, cuando estamos pensando sistémicamente, analizamos muchas variables. Somos overthinkers profesionales, literalmente. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, ¿por qué coloco una parada aquí y no elimino tantas paradas si solamente necesitaría una, dos, tres, cuatro, cinco, seis? Seis paradas y tengo 11. Entonces, bueno, resulta que en A7 existe un volumen de población que tal vez no vaya a tomar la misma dota que yo voy a tomar, pero existe un volumen de población que requiere el transporte público de una manera tan grande como yo también, como también lo requieren las personas que quieren llegar al punto A10. Entonces, ahí es donde yo voy tomando en cuenta y voy considerando todos estos elementos para que sean de una manera más, para que puedan tomar sentido. Así, estos números, puede que no tengan sentido, puede que sean muy abstractos. Reemplacemos esos números por personas, por personas, por individuos. Digamos que tu mamá, tu papá, tu hermano, o sea, toda tu familia vive separado y cada uno vive en un lugar totalmente diferente, lo cual es una realidad que puede suceder. Y tú quieres en un momento ir a visitar a tu mamá. Y para ir a visitar a tu mamá, pues tienes que pasar por muchos otros, tienes que usar transporte público, una manera muy eficiente de moverse por la ciudad, especialmente en las grandes ciudades, por el tema del caos y el tráfico y todo lo demás. Pero tal vez la parte más elemental y la parte más fundamental, si ustedes me preguntan detrás de todo esto, es el tema de cómo yo tomo este concepto y lo aplico a algo que yo pueda comprender y a algo que yo pueda entender. Es decir, algo que yo pueda decir, hey, esto es mío, esto no es un modelo matemático más. Yo no estoy viendo aquí un modelo matemático más, yo no estoy hablando de sistemas, de sistemas, de sistemas. Todos nosotros somos un sistema, dentro de nosotros hay sistemas. Dentro de nosotros hay sistema digestivo, hay sistema cardíaco, hay sistema neurológico, hay tantas cosas que suceden dentro de nosotros, en ese aspecto, que es lo que nos da vida. Y asimismo se pueden hacer otros sistemas. De un sistema nace otro sistema. ¿Quién creó el sistema inicial? Pues no nos vamos a la parte filosófica. Porque si no estamos aquí discutiendo todo el día y esa no es la idea. Y de cosas que no se discuten nunca es de religión, política y deportes. Entonces, porque entiendo, muchos no quedan que Messi vaya al Barça y otros sí quedan que Messi vaya al Barça. ¿Los puedo entender? ¿Entiendo que es el Barça? No. Pero mi fuente haría el 12. Así que, no, me gusta más Calibri. Honestamente, me gusta más Calibri. Entonces, ¿qué pasa? Ya vimos cómo todos estos elementos se pueden unir. Ahora, de vuelta a nuestro tema que más me gusta hablar, que es el sistema educativo. El sistema educativo muchas veces a nosotros nos hizo pensar cosas. Algunas positivas y otras negativas. Sin embargo, ahora vamos a analizarlo matemáticamente con otras estructuras que tenemos. Vamos a verlo como un sistema. Ya como no el sistema a nivel gráfico, sino vamos a ver el modelado matemático que esto puede tener. ¿Qué vendría siendo, por ejemplo, tú pasas de séptimo grado, vas a octavo grado, vas a noveno grado, vas a décimo grado, vas a un décimo grado y después vas a duodécimo grado? ¿Qué sucede? La pregunta es, un grafo dirigido así solamente, por ejemplo, yo tuviese una relación entre estos dos elementos, entre estos dos elementos yo tuviese una relación y yo en algún caso pudiese decir, hey, ¿sabes qué? Yo no tengo la necesidad de pasar por aquí, pues paso por acá. Es decir, me salto todos estos grados y paso allá. Pero la realidad es que el sistema educativo es un grafo dirigido. Tiene una dirección específica. Por ejemplo, cuando uno quiere acceder a una página web e internet, ¿qué es lo primero que pasa? Uno escribe la URL en el navegador, o ya estará en favoritos, o estará en marcadores, bookmarks, como le quieran llamar. Y de ahí pasa una serie de procesos que si uno de ellos se interrumpe, digamos que, vamos a terminar de dibujar esto. ¿Qué pasa si uno, por ejemplo, se queda o no, o fracasa, como le quieran llamar, no me gusta usar esa palabra, pero vamos a utilizarla en este momento. Fracasa, por ejemplo, aquí, el noveno grado. ¿Uno puede pasar a décimo grado? Lo mismo pasa cuando hacemos un programa. El programa tiene una serie de pasos estructurados, que donde uno de ellos falle, automáticamente el programa, probablemente el programa mate su ejecución. No la mate literalmente, sino que deje de ejecutarse y no siga funcionando, por más que el resto del sistema, por más que el resto del código esté funcionando sin ningún inconveniente. Entonces, ahí tal vez la parte más, si ustedes me preguntan, más interesante de todo esto. Que el pensamiento sistémico nos ayuda a averiguar y a entender a priori cada una de esas variables que yo les acabo de mencionar. Ahora, no tenemos que ser overthinkers profesionales para poder entender más de 4, 5, 6 o 7 conceptos sobre el pensamiento sistémico en ese aspecto. Entonces, yo lo que les quiero mencionar es que también hay otras cosas que podemos ver del pensamiento sistémico. Y voy a citarlas textualmente, porque al final, honestamente, no se las sabe de todas todas y nadie se las sabe. Me dice, cada sistema tiene un tamaño óptimo y si aumenta o disminuye de forma notable, sin experimentar ningún otro cambio, es muy probable que deje de funcionar. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que básicamente los sistemas tienen un tamaño. En este caso, este es el tamaño del sistema. De igual manera, yo pude haber inicializado el sistema aquí y pude haberme ido moviendo y crear otro grafo dirigido, pero hiciera una red de transporte. Pero no importa. Incluso puede haber sido lineal, como una línea de metro. Por eso se le llama línea de metro, porque si una línea, un trayecto específico. En este caso, miren que yo estoy saltando de un punto a otro para poder llegar a una dirección específica. A una línea de metro es porque tiene la estación 1, 2, 3, 4 y bueno, ya se le van poniendo nombres relacionados al área, otros nombres fancy. A veces para que se vea más interesante en ese aspecto. Pero todos los sistemas tienen un tamaño. Este es el tamaño de este sistema. La línea del metro de Panamá, si la memoria no me falla, por ejemplo, la línea 2 tiene una longitud de más de 20 kilómetros aproximadamente. Y la línea 1 anda por los 10, con la ampliación anda por los 20, 22 kilómetros. Puedo estarme equivocando. Porfa, si buscan, colegíenme o en los comentarios también me colegíenme. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Tiene una longitud específica. Tiene un tamaño específico. Pero si ese tamaño crece o decrece del sistema, probablemente nos encontremos con situaciones o con circunstancias en lo que el sistema deje de funcionar. Imagínense, como les comenté por un momento, que dejase de existir, vamos a decir que esta es una estación de la línea del metro, que dejase de existir una estación. El sistema disminuye su tamaño. ¿El sistema puede seguir funcionando? Puede seguir funcionando el sistema en ese aspecto. Si yo quito una estación, pero suponte que tú estás en un eco de oído y necesitas pasar por esa estación. Si la estación explota, depende muchas veces. Porque claro, por ejemplo, una vez de transporte yo puedo agregarle otro elemento y no va a pasar nada. Pero si yo le quito un elemento y ese elemento depende de dónde se encuentra localizado, porque también esa es otra. Yo puedo quitar el último elemento y el sistema va a seguir funcionando. Tal vez no sea el funcionamiento óptimo que tenga el sistema, porque claro, yo quiero beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, que el metro esté lo más cerca de la gente y todo lo demás. Tal vez, pero tengo que eliminar una estación por temas presupuestarios o por X, Y, Z cosa latinoamericana que suceda. Pero yo puedo agregar otra estación. El sistema, si no tiene esos mecanismos de regulación entre sí para poder aumentar o disminuir su tamaño, puede dejar de funcionar. No es que va a explotar, solamente es que puede dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque hay una parte interesante que les quiero compartir, y esto lo dice en una anotación, que es, si un sistema aumenta o disminuye su tamaño óptimo, su tamaño ideal, sin experimentar ningún cambio, es muy probable que ese sistema deje de funcionar. Perdón, si no experimenta ningún cambio, porque es extraño. Yo tengo un sistema que yo, pues, aumento o disminuyo su tamaño y no le pasa nada. El sistema puede seguir funcionando, pero probablemente el sistema deje de funcionar, pero eventualmente ese sistema va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Volvemos con el ejemplo de la red de transporte. Yo quiero servir y llegar a la mayor cantidad de pasajeros que pueda ser posible, y para ello yo tengo que saber dónde están localizados los focos poblacionales en ese sentido. Sabemos que cada vez la ciudad de Panamá se está moviendo más al este, se está moviendo más al oeste, se está moviendo más al norte, y más descentralizándose, ojalá fuese así el proceso de la descentralización, pero se está cada vez descentralizando el vivir en el centro de la ciudad, si lo queremos ver de esa manera. Mira, yo vivo en el área más oeste antes de cruzar el puente de las Américas, en la ciudad de Panamá. Entonces, ven cómo las ciudades se van moviendo en diferentes formas, ya sea al norte, ya sea al este, ya sea al oeste, pero si yo quiero beneficiar a las personas, claro, yo voy a tener un sistema de una red de transporte muy bonita, le quito a esta estación, o han puesto esta conexión de esta estación, de esta línea de metro, o de esta línea de transporte, y ya no, y el sistema ya deja de funcionar, pero no deja de funcionar directamente, pues porque si lo queremos ver de esa manera, bueno, ya no deja de funcionar, porque el sistema colapsa, o algo por el estilo. No, de hecho el sistema deja de funcionar por algo mucho más sencillo, porque ya no responde a la necesidad a la que estaba diseñado actualmente, inicialmente, todo sistema entra con una variable, con una consigna inicial, como lo habíamos visto en los lectures anteriores, entra con una consigna inicial, algo específico que nosotros queríamos que el sistema hiciese, o queríamos que el sistema lograse, pero si la salida de ese sistema ya no es la misma a la que yo había planificado inicialmente, pues yo creo que el sistema ya no está funcionando, no nos, de verdad, ya el sistema no nos está funcionando, y pues la cosa se está, se nos está complicando, entonces, es ahí donde entra el tema del tamaño óptimo, o del tamaño ideal, entonces, ya viendo todo esto, tenemos que ver un tema que es muy importante, que es el tema de la complejidad de un sistema, porque claro, ustedes ven esto, y dicen, Joel, ¿de dónde estás inventando tantas cosas? Esto está demasiado complejo, o es como muy, muy enredado en ese sentido, pero hay algo que se llama la complejidad dinámica, ¿por qué? Porque los primeros, los sistemas pueden tener niveles bajos de complejidad, o niveles altos de complejidad, los sistemas que desarrollamos, por ejemplo, pueden tener procesos aleatorios, pueden tener procesos probabilísticos, pueden tener procesos estocásticos, por el momento vamos a ver procesos, se ven procesos determinísticos, directamente, y vamos a hacer una operación, y pues esa división, o esa operación, vamos a obtener un resultado específico, pero viene el tema de lo que se llama una complejidad dinámica, ¿por qué? Porque los sistemas son cambiantes, los sistemas cambian, cambian de estado inicial, cambian de objetivo inicial, cambian por completo, entonces, cuando un sistema cambia por completo, pues, lógicamente que cambia la complejidad que puede o no tener el sistema como tal, y les leo la definición textual, valga la redundancia, La complejidad dinámica es aquella en la que los elementos se relacionan unos con otros, de muchas formas distintas, porque cada parte puede tener diferentes estados, de modo que cuantas partes puedan combinarse, cuantas partes, de muchas formas diferentes. Sí, sé que puede estar como un poquito, como un poquito enredado lo que nos quiere mencionar, pero es justamente lo que les comenté desde un principio. El sistema tiene un tamaño, pero yo lo que quiero ver con el pensamiento sistémico, cuando yo lo veo ya como un sistema, ya no como puntos individuales, que es un conjunto, o una notación, pues, de función, si lo queremos ver de esa manera, o una notación de conjunto, sino que ya lo vemos como algo más importante, o algo más estructurado en ese aspecto, es que ahí, pues, las cosas van tomando mucho más sentido, ya no son tan etéreas, ya no son tan abstractas, ya le estamos poniendo nombre y apellido a las cosas. Pero, ¿qué sucede? Podemos aumentar la complejidad del sistema conforme va funcionando. Tal vez para una línea de metro no, pero para una línea de buses sí. Sí, supóngase, en este sentido, que un día yo tengo 11 buses operando, y me gusta usar el ejemplo de transporte, y cuando apague la grabación le voy a explicar por qué, por qué estoy usando todos estos ejemplos, casi que me los sé de memoria. ¿Qué pasa? Principalmente cuando yo, vamos a decir, yo tengo esta red de buses, de 11 buses, que se mueven en toda la ciudad, en todo el área metropolitana de la ciudad de Panamá, que aunque no lo crean, incluye Panamá Oeste y hasta cierto punto, y incluye Panamá Este, incluye Colón también. Pero si lo queremos ver esa perspectiva, ¿qué pasa si yo constantemente estoy agregando, quitando, aumentando la cantidad de buses? Eso disminuye, aumenta la complejidad en tiempo real del sistema. Yo estoy agregando nuevas rutas conforme se va moviendo. ¿Por qué? Porque, nuevamente vayámonos a la analogía del router Wi-Fi que nos está observando a nosotros en este preciso momento. Ese router Wi-Fi, pues está observando todas las interacciones. Tú hablas con esta otra persona, pero esta persona no habla contigo, pero tú estás haciendo otra cosa que esta otra persona no hace. Está observando todas las posibles interacciones, y las está modelando, y las está estructurando matemáticamente. Y en tiempo real, pues eso también sucede en un sistema de control de transporte, donde hay personas que están viendo, ah, la demanda de pasajeros está disminuyendo, así que yo voy a colocar, voy a quitar los buses que yo tenía para una determinada vuelta, y los voy a colocar acá, porque la demanda de pasajeros está aumentando. Entonces, esa pues, pero la pregunta es, ¿qué tan complejo es hacer eso? ¿Qué tanto afecta o no afecta mi sistema, o qué tanto lo desestabiliza? Porque la parte aquí más interesante es, ¿el sistema se pone estable o el sistema se pone inestable? Cuando un sistema se pone inestable, verdaderamente las cosas ya estábamos hablando de, puede ser un mal diseño, puede ser una mala decisión, o puede ser que simplemente hicimos las cosas casi que me da la ganar y a mente, o sea, como la forma en la que me dio la gana, y no lo establecimos en la manera más estructurada en ese aspecto. Entonces, ahí es donde todo va tomando mucho más sentido y va tomando mucha más lógica. Ahora, pensemos un poco en círculo, y les voy a, nuevamente les voy a leer un poco la parte teórica, y después vamos a verlo con un ejemplo de la vida de él, y les prometo que hasta ahí llevamos todos estos temas, porque ya vamos a ver cómo el pensamiento sistémico va tomando mucho más sentido y va yendo directamente a cosas de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el pensamiento en círculos me dice, todas las partes de un sistema están conectadas directa o indirectamente, de modo que al cambiar una de las partes, el efecto se propaga a todas las demás, y estas experimentan su cambio y terminan afectando a la parte original. ¿Qué sucede? Miren desde esta perspectiva. Para estudiar uno, ¿qué necesita? O sea, si yo coloco la palabra estudiar, díganme una sola palabra que pueda afectar positivo o negativamente a estudiar. ¿De qué manera afecta el tiempo a estudiar? ¿Lo afecta negativo o positivamente? Podemos verlo de las dos formas. Puede ser exacto, depende. Estamos comenzando a pensar como un sistema. El ingreso a esta variable a la ecuación, ingreso a esta variable al sistema, ¿cómo me afecta al otro elemento que yo tengo ahí? Porque esos elementos están interconectados, pero ¿cómo me afecta al otro elemento que yo tengo ahí? Me lo puede afectar positivo o negativamente. Usualmente, si lo queremos ver, el tiempo afecta de manera negativa cuando queremos estudiar, porque seamos honestos. Siempre dejamos las cosas por última hora, en la mayoría de los casos. Decir lo contrario es, creo que, engañarse a uno mismo. O sea, es como mentirse de que yo soy la persona más responsable. No invente, loco. Ni, no invente, no invente locura. Uno siempre tiene, yo soy perfecto. No, hermano, tú no eres perfecto, tú tienes capacidad de mejora. Se llamaría así de una manera asertiva, si lo queremos ver en ese aspecto. Ahí es donde tenemos que ver, ok, vamos a pensar en círculos. El estudiar se ve afectado por el tiempo. Podemos decir que se ve afectado de manera positiva, porque si tenemos más tiempo para estudiar, pues nos irá mejor en un, pues podremos estudiar mejor o tendremos más tiempo para prepararnos. Pero si tenemos menos tiempo para estudiar, pues eso nos puede afectar directamente. Y hasta aquí estamos comenzando a ver diagramas de ciclo causal. Lo que les quiero mencionar con esto es que yo puedo seguir agregando variables y elementos al sistema. Lo puedo seguir haciendo, pero cada variable que ustedes agreguen a un programa o que ustedes agreguen a un sistema simplemente va siendo lo más grande. Va aumentando su tamaño. Hasta donde nosotros, y al aumentar su tamaño, el efecto que tenga esta variable sobre otra, pues vamos a, y vamos a colocarlas en circulitos para que sean bonitas. Que esto no tiene nada adicional, simplemente pues para que sean bonitas. Pero el efecto que exista, por ejemplo, el tema de estudiar y el tema del tiempo sobre otra, cualquier otra cosa, es una realidad bastante interesante, que cuando nos ponemos a analizarla, puede resultar en temas positivos o a su vez puede resultar en temas negativos. La pregunta es ¿en qué queremos nosotros que resulte? ¿En temas positivos o pues en temas negativos? Mientras más complejo o más variables yo le vaya agregando un sistema, más complejo va a ser o más sencillo de trabajar va a ser. Lo importante de esta parte es que pues directamente, si lo queremos ver de esa manera, cualquier cambio que yo haga sobre una de las variables del sistema, va a afectar y se va a propagar por el resto del sistema. O sea, se va a afectar directamente, el sistema va a estar afectado, en todos los sentidos de la palabra. Si hay menos tiempo, pues vas a tener menos tiempo para estudiar. Si hay más tiempo, pues vas a tener más tiempo para estudiar. Entonces, cualquier efecto sobre cualquiera de las variables, sobre cualquiera de los elementos del sistema, el efecto simplemente se propaga. Cualquier cosa, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo vengo con los, si yo tengo una ecuación y la ecuación resulta tener decimales y después yo tengo que utilizar la respuesta esa que me dio para usarla en otra ecuación y resolverla y encontrar mi respuesta final, ¿qué pasa si yo tengo cinco decimales en mi respuesta inicial? En la ecuación que había resuelto inicialmente. Vamos a ponerlo acá. Ecuación 1, bueno, ya sabemos que la 1 tiene cinco decimales, pero yo la dondía 2. Probablemente me estoy perdiendo de números valiosos que vaya a necesitar. Entonces, después, yo voy a una segunda ecuación, a la ecuación 2, en la que ahora solamente voy a usar dos decimales y no voy a tener tanta exactitud en el resultado. Estos son temas de exactitud y precisión. De hecho, esto se ve mucho en métodos numéricos cuando estamos analizando. Pero, ¿qué les quiero mencionar con esto? Que al yo haber redondeado esto, el resultado inicial fueron cinco decimales en la ecuación 1. Pero yo redondía 2, ya sea por dígito para más cercano, que cerca 5, que 0. Ustedes pueden ponerle el nombre en ese sentido. No pasa nada. Las reglas de redondeo, pues casi que todos no las sabemos en ese sentido. Las podemos buscar en internet. No pasa nada. Entonces, tal vez la parte más importante de todo esto es, yo propago algo. Yo propago en este caso el error. ¿Por qué estoy propagando el error? Porque en el primer elemento de mi sistema, yo decidí eliminar tres decimales y solamente quedarme con dos. Entonces, mi ecuación 2, que es mi respuesta final, va a tener ahora solamente dos elementos. Va a tener solamente dos decimales. Y la pregunta que uno se tiene que hacer cuando está pensando como un sistema para poder resolver un problema, cualquier problema que te tiren, como pilla, aquí está este problema, toma, aquí está este problema, tienes que resolverlo, tienes que trabajarlo, tienes que estructurarlo de una manera bastante y lo más diferente posible. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Y cuando te pones, ¿qué vas a hacer? Pues ahí es donde entra el tema directamente de la propagación del error. ¿Estamos propagando constantemente que el error se dé o estamos preveyendo que el error se pueda dar? Son dos situaciones diametralmente opuestas y son dos situaciones pues totalmente diferentes. Podemos tener casos en los que pues el error se propague o podemos tener casos en los que haya mecanismo de control en el medio para que el error no se propague. Y son dos circunstancias que uno tiene que evaluar al momento de diseñar un sistema. Que no es simplemente copiar y pegar código a Stack Overflow o de GitHub Copilot o de ChatGPT o lo que sea. Al final no solamente se trata de copiar y pegar código, sino se trata de entender qué es lo que está haciendo verdaderamente esa función. Si esa función yo la copio y la coloco dentro de mi lógica, dentro de la lógica que yo tengo elaborada para mi sistema, verdaderamente me va a hacer trabajar lo que yo estoy haciendo va a aumentar o va a disminuir la complejidad del sistema. Porque al final hay una ley de Newton que a mí me encanta porque es muy sencilla y no tiene ninguna ecuación, que es la tercera ley de Newton. Que para toda acción hay una acción igual y en sentido contrario. Es decir, pues si yo golpeo a la pared o golpeo, pónganse el tablero, a una determinada fuerza de X cantidad de Newtons, pues probablemente vean que mi brazo o a todos nos ha pasado que nos golpeamos con algo, nos tropezamos con algo y pues alguna parte de nuestro cuerpo regresa esa fuerza hacia nosotros. O se me cae el termo, me cae el termo aquí en el pie, pues culpa del termo de haberse caído, pero yo voy a recibir el termo en sí, va a notar que va a golpear, se va a empezar a vibrar, él va a recibir el mismo para atrás. En resumen es como un para atrás que te está devolviendo. Y esto es un tema bien interesante, porque vamos a analizar ahora qué fue lo que pasó en la pandemia, en el año del 2020, 2021 y 2022. Y eso lo vamos a ver usando sistemas, vamos a analizar el sistema de la ley de la oferta y la demanda. Vamos a hablar un poco sobre economía, porque estoy seguro que esto les va a interesar bastante. Vamos a colocar acá, ley de la oferta y demanda. Ok, esta ley tiene dos premisas básicas y dos premisas fundamentales, que si ustedes me preguntan, mis criterios son las más importantes y tal vez hasta las más fáciles de entender. Entonces, la primera de ellas fue, es que, pues la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda es mayor que la oferta, pues pasa algo. Y si demanda es mayor que oferta, pues hay un aumento en los precios. En los precios. Estas son consignas básicas de economía, pues. Pero vamos a verlo ahora con un tema de sistemas. Pero si la demanda, pero si la oferta es mayor que la demanda, o la demanda es menor que la oferta, si lo queremos expresar así, si la demanda es menor que la oferta, pues los precios disminuyen. Disminuyen un poco los precios. ¿Cuándo pudimos observar esto de la mejor forma? ¿Qué pasó en el año 2020 con las tarjetas gráficas? Acá vamos a teorizar todo lo que hemos visto durante estos tres lectures en el tema y en el problema de las tarjetas gráficas en el año 2020, 2021 y pues ahora en el 2023. Pero vamos a ver, analizarlo de otra manera. ¿Qué pasó? Hubo muchas variables que afectaron el stock de las tarjetas gráficas y el inventario, pero había mucha demanda. Todos queríamos una RTX 370, 380, 360. Bueno, la 360 salió después. No sé, estaba creo que para ese tiempo. Pero todos queríamos. Hay gente que tenía plata y quería una 3090, una 3090 Ti. Todos queríamos tener nuestras tarjetas gráficas en las computadoras. Entonces, ¿qué pasa? Y eso también sucedió, por ejemplo, con las computadoras. Sucedió con cualquier artículo electrónico en ese sentido. ¿Por qué? Pues por el tema de la pandemia. Se requería el uso de la tecnología de una manera increíble para la gente tomar clases virtuales, para poder hacer teletrabajo, para poder hacer tantas cosas. Entonces, al haber un aumento, esto se llama el efecto látigo en cadena de suministros. Al yo hacer, es como si yo, bueno, no lo voy a hacer, pero es como si yo me sacase la codada y hiciese así como vaquero. Yo aumento el látigo del mercado, me dice, hey, mira, necesito toda esta demanda. Pero yo no puedo cubrir toda esa demanda con la oferta que yo tengo actualmente. Entonces, ¿qué hace el mercado? El mercado se autorregula y el mercado de ser un sistema se autorregula como tal por la ley de la oferta y la demanda y muchas otras leyes que regulan el funcionamiento del mercado. Si la demanda es mayor que la oferta, pues, ¿qué pasó? Se dispararon todos los precios de las tarjetas gráficas. Se dispararon todos los precios de los componentes informáticos. Se dispararon de una manera casi que absurda, si ustedes me preguntan. Pero ahora, eso fue en el 2021, el 2022, el 2020, el 2021 y el 2022. Pero, ¿y ahora qué pasa? Ahora la demanda es menor que la oferta. Es decir, que hay más tarjetas gráficas de lo que verdaderamente la gente quiere comprar. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? ¿Y qué han hecho las empresas? Pues, tienen que disminuir los precios. O, si no, van a tener que comerse ese poco de tarjetas gráficas, que yo no creo que el silicio sea, y las obleas del silicio, pues, sean buenas para la salud cuando uno se las come. Porque, si no, van a tener que comerse eso. Es lo que pasa mucho, por ejemplo, en los almacenes cuando un producto no se vende. Cuando un producto no se vende puede ser porque el precio está muy elevado y hay muy poca demanda para ese producto. Entonces, artificialmente se interviene en el sistema y se dice, ¿sabes qué? Yo necesito, el empresario dice, yo necesito salir de este producto porque me está causando costos de almacenamiento, me está afectando mi inventario y me está haciendo todo el gron posible en la existencia. Así que, ¿qué voy a hacer? Promoción. No, va de una vez. Creativos. Mi hijo, usted que estudió publicidad, usted que estudió creatividad, necesito que sea creativo y me invente una oferta en la que esto va a estar al 90% de descuento. Por más que mi margen de ganancia sea 200 veces el que había colocado inicialmente porque lo compré en Aliexpress y después lo vendía 30 veces el precio o 100 veces el precio acá en Panamá o en cualquier otro país. El mercado se autoregula en ese aspecto y ya entonces aumenta la oferta porque todo el mundo va a ver, wow, hay mucha demanda. Perdón, este producto tiene un buen precio. Eso quiere decir que toda la gente lo está comprando y artificialmente creamos esas condiciones de mercado para que todo esto se pueda dar y para que todo esto se pueda generar. Entonces, esa es una manera en la que funciona y se aplican directamente los sistemas. Lo vimos ya, rayes de transporte, sistemas educativos, es la manera de estudiar cómo, por ejemplo, el tomar una buena decisión o una mala decisión de redondear o no decimales, afecta o no directa o indirectamente al resultado final que yo vaya a obtener tal vez de un sistema como tal. Entonces, ahí es donde tenemos que con calma analizar las posibilidades, ver qué es lo que está sucediendo, de qué manera está pasando, analizar las posibilidades, ver de qué manera está pasando, cómo está sucediendo, para qué está sucediendo. Y es ahí donde vemos que todos los conceptos que hemos aplicado o hemos visto en los lectures pasados sobre sistemas comienzan a tomar sentido, porque ya estos son sistemas de la vida real. No son sistemas abstractos ni cosas que tengo que imaginarme y que tengo que colocarme en mi mente. No, son sistemas de la vida real. Cuando yo voy a, cuando, por ejemplo, vamos a decir que es la época de sequía, los precios de la carne aumentan. ¿Por qué? Porque las vacas se mueren, porque no tienen alimento, porque no tienen agua, porque no tienen los recursos básicos. Entonces, las pocas vacas que quedan vivas, pues claro que al haber tanta oferta y muy poca demanda, pues va a haber un aumento de los precios. Entonces, como lo he expresado ahí, si la demanda es mucho mayor que la oferta que tiene, aumentan los precios. Pero en las épocas regulares, vamos a decir, en una época de invierno, donde todas, donde el precio de la carne está relativamente normal, no vamos a hablar de la inflación ni nada por el estilo, porque ya eso sería para otro, para un lecture solo de economía, y tampoco es mi especialidad y solo estoy aprendiendo y me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención el tema, es que en el caso de que la demanda sea menor que la oferta, es decir, que la oferta, lo que yo tengo para ofertar es mucho más, tal vez no tenga tanta gente que quiera comprarme carne. Entonces, para yo poder que la gente me compre carne, yo tengo que disminuir los precios. Eso se llama también, se conoce como el punto de equilibrio. Cuando la oferta y la demanda se cruzan en dos ecuaciones que son, que si queremos podemos, lo último que coloco por acá, que son dos ecuaciones, P, Q, una sube, otra baja, y este es el punto de equilibrio P, Q. Este es lo que se le conoce como el equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, hemos visto durante estos tres primeros lectures, todos los posibles conceptos de sistemas. Tal vez no llegamos a ver los ciclos de electroalimentación, muy por encima tal vez el tema de estudiar, cómo se afecta el tiempo, cómo afecta el estudiar y demás, pero principalmente es ver más de cuatro cosas, ya saber cómo vemos, saber que las cosas no están aisladas, las cosas no suceden por el orden del azar. Claro, algunas sí podrán suceder por el orden del azar, sin embargo, hay muchas cosas que suceden por motivos específicos. La pregunta es, ¿cuáles son esos motivos? ¿Cuáles son esas razones? Es ahí donde nosotros pensamos sistémicamente, desplegamos cada uno de los elementos del sistema y podemos entonces ver cuál puede ser una mejor solución, una solución óptima, si queremos minimizar algo o si queremos maximizar algo. Que eso se ve en investigación de operaciones, se ve justamente todo esto. Y sí, hemos mezclado economía, hemos mezclado pedagogía, educación, sistemas, informática, y ahora estamos metiendo temas de investigación de operaciones, la realidad es que sí, porque todo es un sistema. El tema es cómo tú analizas ese sistema que estás teniendo en un determinado momento, porque puede ser que tu análisis sea totalmente diferente al mío, y esa es la realidad, ya lo vimos anteriormente. Tú piensas de una manera totalmente diferente a la de tu compañero, en la que probablemente sean amigos, pero piensan de maneras diferentes. Sin embargo, llega a un resultado que difiere, pero es la lógica que tú usaste para analizar ese sistema. Y esa es la parte más importante. Cuéntame, sería pensamiento sistémico. Cuando podemos tomar algo, imagínate que pudieses tomar los engranajes de un auto y pudieses quitar todos los engranajes, analizar pieza por pieza, y un lampecabezas, mejor no un lampecabezas. Un lampecabezas vienen todos desarmados, pero tú vas poco a poco armándolos conforme vas encontrando piezas similares. Si es un patrón, si es un sistema, y cuando lo ves completo es wow, mira este don pecabezas carmé, que sistema más cool, que sistema más pretty. Pero es porque viste todos los posibles elementos, como los viste acá, y encontraste una manera de unirlos y de poder diseñarlos per se. Básicamente, ese es el resumen de estos tres primeros lectures que tengo para comentarles. Entonces, muchas gracias, igual para los que están viendo esto en diferido, no pasa nada, muchas gracias por verlos, cualquier consulta, cualquier comentario, en los comentarios a la orden, y muchas gracias a ustedes. Más adelante vienen otros temas, más adelante vienen otros materiales, y espero que les gusten bastante. Así que nos vemos en la próxima para los que nos están viendo, y con esto terminamos el lecture de hoy.